Hola Buenas Ahora sí, quedó ¿Qué pasó? Eh... ¿Me explicas que acabo de ver en tu canal de Twitch? ¿Qué de todo? Sí, no, sí, de todo veo Veo, veo Sí, hay de todo, hay un montón Contenido variado Sí, como el de hace... 100 ¿Qué de todo? No entiendo ¡Eso! ¿Qué? Escuchame ¿Quién era ese chabón? ¿Por qué todos me estaban diciendo que hay dos milicas en stream? ¿Qué estás haciendo con mi imagen? ¿Qué? ¡Mujer! No, 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 no Me parece una falta de respeto La toxicidad, los celos, o sea, no, no, no Si no te quiere un chabón invitándome diciendo ¿Cómo te debes decir? Era un amigo mío Un amigo mío que hace stand-up, que está estrenando su show de stand-up ahora El chabón vive en Mar del Plata y hace stand-up los fines de semana Está estrenando su nuevo número ¿Qué pasa ahora? Escuchame No, no entiendo Te escucho, te escucho Me estaba haciendo burla a mí ¿Cómo burla? Estoy loca Al revés, el burlado era yo No, no, no Me dijo que usaba perfume feo Me dijo que usaba perfume feo Que era virgen, que era gordo O sea, el burlado era yo Y eso te parece burla, te lo dicen todos los días Y te haces ofendido ahora con eso Claro, pero cuando viene Un amigo duele más Una persona que querés duele más No es de celosa Es de que el chabón yo veía que estaba Roleando de mí, pero Simpiándote Vi, escuché Me mostraron Mira, de los Simpsons no hablamos en ningún momento No, 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 no No empeces a mezclarme las palabras Me estaba así Es que te estaba halagando Y todo, descansándote Haciéndose pasar No me estaba halagando No sé O sea, vos estás enojada porque alguien me halagó No, no ¿Vos sos tonto? No, no sé Porque te está enojado porque alguien me halagó No sé Sí, me dijo cosas lindas No sé No sé que te enojaron Tenía Peluca No sé Estaba invitando a mí Te dijo O sea A ver Hablemos las cosas Desde ayer Estás explotando en todos lados Un montón Explotando Un montón Y yo digo Bueno, hoy ya está Día nuevo Cosa nueva Entro a Twitter Explotando qué Seguís Seguís Explotando qué Pará, pará, pará Explotando qué Pará Mi imagen ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Sí, ¿qué hice? A ver Perimetral me pide que ponga el chat Te voy a poner una perimetral, Agustín ¿Qué hiciste? A ver, decime qué hice yo Decime qué hice yo A ver, quiero saber Perdón ¿Y en esa foto donde aparezco yo? Yo no aparezco ninguna de las dos fotos ¿Y qué me importa? ¿Qué pusiste? Ay, ¿qué me mostrá foto tuya en espejo? No sé Agustín Estoy vido Estoy excluido No me escriban Ni me hablen ¿Por qué te molesta esto? No, no, no Porque estaban Estaban todos Todos Me hicieron tendencia Y estaban respondiendo con mi nombre ¡Mentira! ¡Mentira! No, no, no No lo puedo creer Amigo Estaba Estaba viendo la chapa No, no, no No lo puedo creer No, no Escuchame a mí Millones tiene el cita Hostil Me voy a matar No, no, no No, no No, no No Sale una foto tuya Y la culpa es mía Es lo que falta Vamos a hablar realmente Yo te iba viendo la Champions League No, no Lo que falta es que sea culpa mía Yo estaba viendo la Champions League En TNT Sport Porque había terminado mi programa Que yo tengo los martes de 2 a 4 Termina Y me fui a ver con la producción A Harry Kane Contra el Real Madrid Me pongo a ver La asistencia de Kroos Con el gol de Vinicius Junior El gol de Sané Todo eso Termina el partido Termina el partido Y yo durante el partido Estaba tuiteando de los partidos Fijate como voy diciendo Harry Kane que es jugador Tony Kroos jugadorazo Cuando termina el partido Veo Mención Gordo boludo Re corneta gordo Che gordo Que paso Gornudo Gorneta Corneta Digo Ah que paso amigo No se si están enojando Porque dije algo del Bayern Porque dije algo del Real Madrid Gordo Gordo Poner a Lautaro Martínez de titular Porque sos el toro Pelotudo Ah Que gracioso De fútbol Eran los chistes No se que Gordo Para mi esta re toro Y hay una foto de un cornudo Con el enorme mío Me meto y veo un tweet en el espejo Obviamente lo cité Obviamente Obviamente Me están todos etiquetando Que querés que haga Y que te has destruido Por qué Porque se lo empataron Al Real Madrid Que yo estaba hinchando Por ellos Pero te equivocaste De tweet Agarraste uno Que era tendencia En Argentina No de fútbol ¿No te diste cuenta eso? Ese pequeño detallín ¡Enfermo! No Enfermo nada Enfermo nada Y después Igual Igual Esa cuenta de tendencia No sé si es verdad Mentira Y segundo Mira Pero vos lo citaste Y tú hiciste un re quilombo A ver ¿Qué quilombo? A ver ¿Qué quilombo? ¿Qué quilombo? ¡Peor! ¿Me explicas esto? Porque yo O sea No sé fútbol Pero puedo interpretarlo bastante Porque esto Si es fuera De lo que estaba citado Ese Harry Kane Que estaba terminando De jugar el partido ¿Y qué dice ayer el premio? Ah Tener novia ¿Qué tiene que ver con La Champions League? El chabón nunca ganó un título Y se lo empataron de local ¿Qué dice eso? ¿Significa eso? Hoy más que nunca Aplica el meme Harry Kane Y yo Jamás seremos felices Claro Gracias por la sube en Kika amigo Porque tenés una papita Me lo puso mi editor Que me organizó Lo de Kika Quedate tranquilo Agus Vino a ver dibujitos Con Shisakude Los citás ¿Qué hacemos muchachos? ¿Me quedo tranquilo? Esto también es De la Champions League Claro Porque quería Porque los dibujitos Puso ¿Qué dibujitos Agus? Pero para Perdón ¿Por qué no le haces Una escena a Koshude? ¿Por qué respondió eso? ¿Y por qué me la haces a mí? No entiendo ¿Por qué vos O fuiste el que nos citó Tipo Haciendo un quilombo Los dos? No, no, no Perdón, perdón Yo no hice ningún quilombo Ah Sí, no Sos un santo, ¿no? Buen día Ayer estuve muy ocupado Y no pude ver Par en la mano Que nunca en tu vida Viste un stream Todos los programas Para el par en la mano Todos los días Ahora no puedo ver par en la mano Lo que falta No puedo ver par en la mano Un día Ya está No, 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 no No, ahora no puedo ver par en la mano Lo que falta No entiendo Sí, sí Nunca en tu vida Tiraste un tweet Por par en la mano Ni en tu vida Fui hasta verte pelear en el boxeo Fui al orto Fuiste Fuiste Porque ni sabía de qué era el evento ¿Cómo que no sabía de qué era el evento? Le escribí a Luquita para poder ir Porque había visto las peleas Dijiste Uh, partido de fulbo ¿Por qué salgo boludeado yo? No entiendo ¿Ves que yo no te boludeé nunca? ¿Qué son? ¿Qué? ¿Y todos esos tweets qué son? No, eso es boludeándote a vos Ah, sí, obvio Perdón, perdón, perdón ¿De quién estás hablando? Perdón Al que hacen tendencia en Twitter Haciéndole memes con toros Con chistes diciendo Boludeces de Gordo, boludo No sé qué cosa Soy yo Y encima tengo que pedir perdón Ahora es lo que falta Si aquí hicieron tendencia Barriándome fue a mí Virgen Virgo Lento Lentitud Más lento que un caracol Ni Casemiro En el Manchester United Es tan lento como vos Gordo, pelotudo Sos más toro que Lautaro Te mirás en el espejo Y se salen los cuernos Todas cosas así Eran tendencia Hago un neta No voy a jugar en Minecraft Estoy enojada Gracias por los triangulitos Ah, estoy enojada Sos vos ¿Y sí? ¿Me estás jodiendo? Ah, no Lo que falta ¿Qué? La enojada Sos vos ¿Puedo creer que encima me miente? Me explota Y se victimiza O sea Redflat ¿Quién te explotó? Perdón ¿Por qué? Redflat ¿Qué? ¿Qué? ¿Explotar de qué? Vi tus dos canales De YouTube Sí Nada Tus cuentas Tus cuentas Tus redes sociales Últimamente Su contenido Es muy Muy Tienen algo en común ¿No te diste cuenta? Y ahí Sí Tienen algo en común Todo es sacado De lo que hago en Twitch Ajá Hago 10 horas Y se sube Dije todas tus redes sociales Ajá Sí En todas Subo cosas de Twitch Dije algo en común No te estoy diciendo Una plataforma ¿Qué tiene en común? ¿Qué tiene en común? ¿Tu contenido? Es que se sube El contenido de Twitch Ajá Me retiro Ya está No entiendo ¿Pero qué otra cosa Tiene en común? No puedo Ah no Nada Una Una enana Metro 50 Que de la nada Que de la nada La toxiquean Y le hacen quiropo Por todo ¿Será? ¿Te suena? ¿Pero por qué? ¿Por qué te toxique? ¿Quién te toxiquea? ¿Quién te toxiquea? Si yo no te escribí No te dije nada ¿Perdón? Qué malo es Ay no Escuchame una cosa No quiero pelear más Estoy cansada Yo no estoy peleando Yo no estoy peleando No Vos lo que estás haciendo Es justificándote Y excusándote Que es lo que hay A cualquier varón normal Así que Yo no quiero seguir peleando Yo no tengo que justificar Ni excusarme ¿De qué te me tengo que justificar? No entiendo Yo solo Lo único que pido Es que me dejes de explotar Y si me vas a explotar Me pasás un porcentaje De tus ganancias Porque tanta plata Con mi nombre Y acá todavía No veo un puto mensaje Para ir al tenedor libre Ni uno Ni uno me cayó Es más No respondiste Escuchame Ni un mensaje Escuchame Explotar Últimos tres stream tuyos Título Hoy factos F la busneta Está mi nombre Ante último stream Hoy stream con la busneta Estoy yo Cuatro horas y cuarto Ante último stream 51 minutos Stream con el mejor streamer de Argentina La busneta Hoy cero fútbol ¿Dónde está la explotación? No puedo creer que pusiste ese título de mierda En mi stream Perdón ¿Dónde está la explotación ahí? No entiendo Explotación no Ayer íbamos a jugar juntos Y no apareciste En todo el título Llegué muy cansado de trabajar Bueno Pero yo puse el título Porque habíamos quedado Que íbamos a jugar juntos Si no Yo ponía otra cosa Pero te lo avisé Te lo avisé por privado Yo No, no me avisaste Me dijiste estoy llegando Y después desapareciste Me quedé dormido posta Me quedé dormido posta No me importa Primero Estuve en las 12 de mi día afuera Bueno Igual no decía la luneta Decía quilombo el título de ayer Por las dudas El anterior a eso F la busneta Y el anterior a ese Hice lo de Solicitudes de un bank Porque vinieron mis amigos a mi casa Después estaba Vos Después fue el stream con Vos Eso sí Pero porque estuviste acá Ajá Pero eso ¿Qué tiene que ver Con lo que te estoy preguntando yo? No, nada Que me explotás Me explotás O sea Me explotás No veo explotación O sea Yo fui a tu casa Hicimos stream Normal Sí Porque después me dicen Que soy re tóxica No sé qué Pero Siento una injusticia Norma Acá hablás de la palabra tóxica Fuiste vos Que dijiste Después me toxiquean Por tu culpa Ah sí Yo me puedo juntar con nadie Que de la nada Estoy de novia con vos No sé No, no, no Yo no me quejé Que te juntas con nadie No Y no Y no No lo puedo creer Dios No, no De quién me quejé Estás mentiroso No, no De quién me quejé Ah no Chicos Me canceló el stream Porque se juntó con Coscu Me canceló el stream Porque me dejó con Coscu No estoy celoso No estoy celoso No, no No, no Yo ahí Pero eso no es una queja Eso no es una queja No, no es que me quejo Es una toxiqueada eso Abismal No es una toxiqueada No es una toxiqueada Ay, no lo puedo creer No es una toxiqueada Ahí está Ahí está Ahí me estás dando la razón O sea No dijiste vos Me llegó ese clip Perdón, perdón O sea Ahí me das la razón Yo no me puedo enojar Porque organizamos para un stream Y te vas con Coscu Pero vos sí te podés enojar Porque llego de trabajar Y me quiero ir a dormir un rato Te dije que por algo Estaba el título ese Porque dijiste que te explotó Pero te dije para jugar No, no sé No me cambié de tema Porque no quita el hecho Que me hiciste una toxiqueada Yo cuando no puedo hacer No, no, no Pará, pará Yo cuando no puedo hacer un stream O no puedo hacer algo Mensaje al Whatsapp Te digo lo que ocurrió Me voy Ahora Cuando vos no podés hacer algo Me entero por una cuenta de tendencias Se dice y no pasa nada Porque Ayer vos me invitaste A streamear O algo Que te enteraste Por la cuenta de tendencias ¿De qué? No, yo ya estaba viendo la Champions Yo ya estaba viendo la Champions Ay, entonces ¿Qué tiene que ver eso? O sea, me encanta Cómo tocaste Que todo el chat Se pone loco Pero no tiene que ver El domingo Con ayer Martes A ver Ubiquemos las cosas bien El domingo Te dije que no podíamos streamear Porque no estaba Porque no estaba en casa Fue lo único que te dije Y te lo dije bien Eh, pero el domingo ¿Qué hice el domingo? Y saltaste con tendencia en Twitter O sea, estás mezclando las cosas Para que... No, no, pero ahora ¿Qué hubo el domingo? Ya no me acuerdo ¿Qué hice el domingo? ¿El domingo qué fue? Te dije que no podíamos Streamear juntos Porque iba a ir a los chicos Te lo dije Y lo dijiste en stream Llorando Y después recién te dijiste Lo de tendencia en Twitter No, no El domingo El domingo fue el stream Que hice la... Las canciones Con inteligencia artificial O sea, nada que ver Nada que ver a eso No te acordás O sea Pero yo no dije en stream Recién mezclaste dos cosas ¿Qué dije en stream? Que te había dejado plantada Porque me fui a la casa de Coscu Y lo dijiste gritando Y al otro día aprendí stream Y me pasaron ese clip ¿Me lo parás? ¿Era mentira? No, pero yo te avisé Que no íbamos a hacer el stream juntos No entiendo por qué me lo plantaron Y me preguntaron ¿Por qué no viene mi lica hoy? Y yo respondí Porque ta 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 No lo dije enojado Ni quejándome, eh Me dijiste toxiqueándome Y ahí... No, no, no No, no puedo creer No puedo creer que esté mezclando las cosas No mezclé nada Gordo, decíle que estás celoso Mirá como... Es que está mintiendo O sea, está tirando lo de ayer de Twitter Con algo que pasó el fin de semana Bueno, a mostrarme el clip del domingo ¿Y cómo que es que busque eso yo? Y no sé si buscas que estás enojada por ese clip Yo no estoy... Yo no estoy... Ay, yo te dije que estoy enojada Porque hoy acabo de entrar a tu stream Y me estaban haciendo burla Esa era la base No, no, no Esa fue mi molestia No De que había un varón Haciéndose hablando por mí Eso, no sé Me está manipulando para llevar la conversación como quiere Y mirá como desvió el tema No lo puedo creer Y encima compré Encima compré Ay, Dios mío No, yo... No puedo creer Esa era mi queja Pero no fue una queja Si no era como un flaco Dejá de difamar mi imagen Porque me estaban haciendo burla a mí No se difamir nada Decíle a él ¡Esto es stream! Pero vos viste el stream completo O viste una parte No, prendí stream y dijeron Hay dos milicas en stream Hay dos milicas en stream Entré a ver el stream de la guzneta Mirá lo que está haciendo Ja, ja, ja Vos sos la fake Y el chabón Estaba haciendo burla a mí Y entré y puse ¿Qué hacen? Apague el stream Había algunos traidores Puedes decir ¡A mí me estaba ocultando! No lo puedo creer No, 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 no No, no, no Me voy ¿Vamos a hablar en serio o no? ¿Vamos a hablar en serio o te vas a reír? Exclamalo Es obvio que me voy a reír No, no, no No es fácil No es fácil Yo voy a organizar un stream Ok, te escuchas, te escuchas Había organizado un stream Con Benja Con Guille Uno es hincha del Real Madrid Otro es uruguayo Para armar el mejor once del mundo Dependiendo El mejor once del mundo Con un solo equipo O sea, ponen elegías Bayer Tal Real Madrid Tal, etc Y él se quedó Yo le digo Mirá, me tengo que irle Tengo que hablar en serio No, no, pará Te voy a dar consejos de mina Dice Bueno, dale, escucho No, no habló de vos Me dijo Pero vos sos muy fachero Esto, lo otro Perfecto En un momento Y está el chat de testigos Me dice Ahora date vuelta y sacate el auricular Tuve una sorpresa Perfecto, dije Cuando me di vuelta Estaba vestido así Entonces dice A mí en ningún momento Me dijeron que eras vos Yo seguí hablando Y después me quedé monosé Y no le respondí nada Después pusieron Es una milica Pero perfecta Para vos sería Tipo como que Era una idealización De mí hacia vos A mí no me pareció perfecta A mí no me gustó nada No hay peor ciego Que el que no quiere ver Ok Bueno, está bien Pero yo O sea No tenía tanto contexto De igual manera Sigue pareciendo Que me estaban haciendo Gurla en stream Era un stream En Discord conmigo No, no era disco Con vos No, claramente no No, claramente no Claramente no